Y ya llegó la carne ¡Vámonos! Vamos a bailar sabroso en la música de Cuba El tema que nos dice con esta rumba ¡Allá! Oye que sabor Y dice ¿Qué cosa? La guaraca de mi pueblo Es tradicional Es mi rumba caballero Ni tenés a ni del peñón Somos los guapitos y amos amos en la coca de corazón Poño Diego Pinocho Rolas Huichu y Grisias ¿Qué qué? La vida es un momento Vivir es todo un cuento Se enoga, se enoga Y todo se va ¡Ajá! Se llama con esta rumba Si te gusta a ti la rumba Y el ambiente popular La guaracha de mi pueblo Es tradicional Es mi rumba caballero La que invita a guarachar Cuando resuenan los cueros Para gozar Olvida tu pena ahora Que la vida es un momento Que la vida es un momento Si te gusta un cuento Y todo se va Y todo se va ¡Venga ese ritmo! ¿Cómo dices? Ven, 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 ven A guarachar Y se ve Santiago de aquí Sé que llegué A Santa Concine Yo en La Vega A la conga siempre apoyaré A guarachar Rupero Bueno, la rumba Se te llama Oye, ¿cómo dices? Ven, ven a guarachar Ven, rupero Solo para mi esposa Paola Y mi pequeño Joel Ese es el yo ¡Ven, rupero! ¡Ven, rupero! ¡A guarachar! El salón ya para el super mamilazo y el buqui Para el miser y el pollo La gente de San Pedrito, Atlantis, Zampas ¡Allá! Dicen muchos nos tratan de invitar Haciéndonos competencias Pero nosotros somos la diferencia Con loquita la bella Ahí va para los profesionales bachangueros ¡Allá! Para Berta y el mato Para Berta y el mato Siempre la conga La fila BTP ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Esos amores! ¡Esos amores para Paquito Lázaro Y el Pitubo ¡Allá! Club Bicentenario Y el chorriendo de la banda cachota La conga La conga ¡Oye! ¡Qué sabor! Ahí va para el Pitubo y sus pedos apestosos Para el Pitubo Para el Pitubo más pejorro que nunca Como dice Esta noche para el sonido Marbella Para Robert Y los lujos ¡Allá! Dice una, dos y tres Toda la banda de la Cuitlalpa con la conga otra vez Para Wendy Erick César Ballena Salvador y el Beto Oye como dice ¡Allá! ¡Ajá! Dice ni lloviendo ni temblando Son las chicas desmadrosas que van llegando Yasmín, Jessica Y Jamie ¡Allá! Ya llegaron mis aijados Aventuras de la Salsa Hoy sí se trajeron a todo el Kinder ¡Vámonos! Para Aventuras de la Salsa ¡Vámonos! ¡Allá para el marino! ¡Se va! En tema que nos dijo la música de Cuba Con esta rumba Bueno mis jóvenes, hoy Tenemos un saludo para el pionero de los sonidos Allá en Florida Los hermanos López, Scorpion, DJ, Jesús, Iván, Edgar Para Chencho, la organización Cacos 13 Dice Virgencita linda, Virgencita milagrosa Bendice al club y al vice Tú que eres la más poderosa Toda la vez C. 10 Manía Para la minibanda Cachonda Pequeños inglesitos Club Salsabanía Dice en Puerto Rico el Gran Combo En Cuba la Sonora Batancera En México la Dinastía Perea Para César Colón y Barrio del San José Tenango del Valle Toda la flota que dice que te acompañó En el extranjero olímpico En el homenaje a Don Pablito Perea Sonido Arcoíris, César En Paca, Ángel y El Cotón Muchas gracias Queremos saludar a mis dedicados Y aventuras de la salsa Que ya nos acompañan en esta noche Son las esenciales aventuras de la salsa Hoy presentes Para Ángel y Gloria Vámonos Riquis Jóvenes Tenemos nada más un tema Porque el tiempo se nos viene encima Después de este tema Viene ya la participación Hoy en este programa De los hermanos Vargas De organización Bacal Sí Pero bueno Vámonos Riquis Con este tema Sabroso para bailar La música Vámonos Riquis